¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Notivision y por supuesto también el agradecimiento y el saludo para todas las personas que observan la señal de Sistema Nacional de Radio y Televisión Sinar, Canal Trece, a quien les damos la bienvenida en nuestra edición de la revista informativa Notivision. Vamos a arrancar con información hablando precisamente del INDER, del Instituto de Desarrollo Rural, que benefició a veintitrés familias con insumos agrícolas de la región de Los Santos y también de Corralillo de Cartago para arrancar con esta sección informativa. Veintitrés familias de Corralillo de Cartago y la zona de Los Santos se vieron beneficiadas por la entrega de insumos agrícolas efectuada por el Instituto de Desarrollo Rural INDER. El apoyo a pequeños productores de café, aguacate y chayote fue el objetivo del Instituto de Desarrollo Rural a través de su programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, con una inversión en insumos cercana a los 60 millones de colones. ¿Cómo se seleccionan estos beneficiarios? Efectivamente tienen que contar con algo muy importante que es lo del PIMPA, que lo catalogan como pequeño y mediano productores por parte del MAC, tener experiencia, conocimiento y capacitación en la actividad y posteriormente se empieza a realizar los trámites a nivel interno de la institución, donde se necesita conformar un expediente y posteriormente tener un contenido presupuestario. Todo va a depender de la demanda y la cantidad que podamos procesar año con año. Gemerson Abarca Zúñiga fue uno de los caficultores beneficiados por este programa. Abarca cuenta junto a su familia con el microbeneficio Favarsú y afirma que a través de estos insumos logrará dar avance a proyectos de mantenimiento en su finca. Básicamente en mi caso fue por la cercanía que tengo con el MAC, con el Icafé y con el laboratorio de catación de Sergio Astúa. Ahí hemos llevado varias capacitaciones y por medio de esa cercanía nos contactamos con el INDER, que presentó un proyecto con todos los parámetros para que se manejan en el café y el INDER nos brindó la parte de insumos para para llegar a desarrollar el proyecto. Los insumos entregados consisten principalmente en herramientas, fertilizantes, motosierras, motobombas e incluso concentrado para ganado. Algunas de las comunidades donde se realizaron las entregas son las comunidades de San Isidro de Dota y Cerro Nara. Bien y continuamos con más información ahora vamos a hablar de 26 cooperativas que se reunieron en un seminario para hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y cuáles son esos son obstáculos que podríamos todavía estar experimentando para alcanzar esos objetivos. Dentro de las cooperativas, COPE Santos formó parte de esta actividad. 26 cooperativas participaron este jueves en un seminario que busca dar a conocer el impacto de este movimiento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un seminario que tiene como objetivo dar información, capacitar también a las cooperativas, a las personas que las integran en la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, entenderlos, de qué se tratan y sobre todo cómo pueden potenciar, conocer, incorporar esos objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia de la cooperativa. No es que la cooperativa tiene que hacer más trabajo, sino más bien documentar mejor lo que está haciendo y establecer mediciones para poder decir a la sociedad y a ellos mismos cómo están impactando en el desarrollo sostenible de las comunidades. Los ODS consisten en una colección de 17 objetivos globales orientados a la preservación y cuidado del medio ambiente, el fin de la pobreza y una prosperidad económica a nivel global. Cada uno de estos objetivos tiene fijados indicadores específicos para evaluar su progreso y se deberán cumplir para el año 2030. Uno de los programas que más impactó en el seminario fue el expuesto por COPEANDE, que busca compartir y enseñar Lesco a la población de su rango de influencia. Nace posteriormente el proyecto de Lesco financiero en el cual con Inclutec, COPEANDE y la comunidad sorda crea el diseño instruccional para el proyecto de Lesco financiero que es el curso de educación financiera que llevan los colaboradores de la cooperativa y ya en septiembre de este año logramos la capacitación de 20 colaboradores de COPEANDE. Tenemos una anécdota bastante bonita verdad que es ya la atención de asociados por ejemplo en la agencia de Alajuela con el lenguaje de señas costarricenses. COPE Santos por su parte expuso el programa de protección del recurso hídrico donde se han visto beneficiadas más de 31 comunidades y 240 hectáreas cedidas a asadas. El objetivo que se debe trabajar para ayudar en la conservación de los recursos naturales es sumamente importante para nosotros porque los programas que nosotros tenemos en el ámbito social, perdón ambiental, tal es el caso del programa de protección del recurso hídrico impacta directamente a ese objetivo. Por eso es que nos invitan el día de hoy para hablar un poco de esto y ese programa se llama programa de protección del recurso hídrico del cual hemos venido conversando y tenemos bastante material ya que hemos venido conversando dando la información a las comunidades, principalmente la comunidad servida por COPE Santos. Aprovecho la oportunidad para decirle a nuestros televidentes, todas aquellas personas que ven este espacio, que nos hemos enterado que todavía hay comunidades que manifiestan que no conocen sobre el programa de protección del recurso hídrico, que se acerquen a nosotros, que nos localicen, que nos ubiquen y con mucho gusto nosotros vamos a esas comunidades, específicamente a las asadas, para darles a conocer en qué consiste este programa. El seminario fue liderado por Infocop y demuestra el impacto generado por el movimiento cooperativo nacional en búsqueda de un mejor país. Y continuamos con información del medio ambiente porque el cantón de León Cortés podría ser uno de los primeros en beneficiarse de la política nacional de protección del agua. Esta es una iniciativa que pretende precisamente proteger los mantos acuíferos. León Cortés era el primer cantón de la región beneficiado por la política nacional para las áreas de conservación del recurso hídrico. Una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía que busca mejorar la vigilancia sobre cuerpos de agua en todo el territorio nacional. La idea de esta política es empezar a atender el problema de la invasión a las áreas de protección, tanto en nacientes como en cauces de ríos y quebradas, atenderlo de una forma interinstitucional. Esperamos ya en 2023 empezar a trabajar en un cuerpo de agua. Lo vamos a identificar ya en estos días. Sería aquí en San Pablo, puede ser una quebrada, un río de acá, en donde existan buenas posibilidades para darle restauración a esas áreas que están cerca del cauce. El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de León Cortés ya realizó una primera reunión interinstitucional para ir unificando los esfuerzos en sostenibilidad que distintas organizaciones han ido desarrollando en la zona de Los Santos y encaminarlos hacia una misma meta. A nivel de SINAC, acá en Los Santos, decidimos comenzar en la zona de San Pablo, con Felipe, el apoyo, pero la idea es en años posteriores comenzar a trasladarlo a Tarazú, Dota, que son también cantones que nos pertenecen a nosotros, incluso la zona de Frailes. Arguedas menciona que si bien es una política a largo plazo, para el próximo año ya se espera contar con algunos avances en la estrategia y que en estos mismos días estarán visitando distintos acuíferos del cantón para seleccionar con cuál darán inicio. Emprendedores de la zona de Los Santos y también de la zona Caraigres formaron parte de una reunión en donde expusieron sus proyectos de turismo rural. Esto con el objetivo de empoderar sus emprendimientos y además poder conseguir objetivos en común que ayuden al desarrollo de su actividad. Las nuevas tendencias turísticas son vitales para impulsar el turismo rural de nuestro país. Es por eso que durante dos días se realizó un congreso con participantes de todo el territorio del sector turístico. Por ejemplo, de nuestra zona participaron los proyectos de Paraíso Quetzal y de Cerro Dragón. Nosotros somos un hotel de montaña donde nos dedicamos al tema de turismo, caminatas, tenemos el área de restaurante también. Este congreso nos ayuda mucho a ir en la línea de que solo uniendo esfuerzos podemos lograr esos objetivos en común tan importantes para el desarrollo del turismo rural. Nosotros lo que hacemos es turismo rural y senderismo. Este encuentro nacional de turismo rural, en el caso de nosotros, nos ha servido porque nos ayuda como a actualizarnos, a saber cómo está el mercado, en qué debemos mejorar, en qué debemos trabajar y de nosotros abre muchas puertas, muchas ideas a cómo atraer al cliente, a ese visitante, a nuestra comunidad. El Senecop fue el anfitrión de este evento, que contó con la presencia de varios panelistas a nivel nacional e internacional. Uno de los expositores que habló sobre los nómadas digitales fue el exministro Carlos Ricardo Benavides. Me han invitado para que hable sobre la ley 1008, que es la ley de nómadas digitales, que en su momento me correspondió impulsar desde la Asamblea Legislativa, y el impacto que viene teniendo el teletrabajo y la vacación de larga estancia, que es fundamentalmente lo que atiende este fenómeno de los nómadas digitales. Nómadas digitales que no solo deben entenderse como los extranjeros que nos visitan y que se quedan por muchos meses en el país, ocupándose de sus labores desde aquí a través de la vía digital, sino también una creciente corriente de teletrabajo nacional de personas que buscan quedarse fines de semana, semanas enteras o meses completos en localidades distintas a la de su casa habitual, para poder disfrutar del campo, para poder disfrutar de la costa, seguir haciendo su trabajo desde el lugar en donde se hospedan. Líderes comunales resaltaron la importancia de estas capacitaciones a nivel rural, para intensificar el turismo. ¿Por qué es muy importante para la zona servida por Copesantos? Bueno, porque aquí tenemos compañeros que están en diferentes zonas de la región servida por la cooperativa y que vienen a hacer exposición de sus proyectos de turismo, donde vienen también a conocer las nuevas experiencias y las nuevas megatendencias que hay en el tema turismo rural, que de Pozcadía son más importantes. Estamos conociendo el tema de nómadas digitales y también ustedes tienen claro los esfuerzos que han ido haciendo Copesantos para llevar más internet de banda ancha a toda la región. Entonces, ¿qué complemento más importante va a ser? Tener turismo versus internet. Entonces, vamos a tener nómadas digitales en toda nuestra región. Los emprendedores salieron satisfechos del Congreso, ya que obtuvieron conocimiento en ejes temáticos como sostenibilidad, tecnología e innovación. La Universidad Nacional formó parte y fue también la sede de una reunión en donde algunas cooperativas y también otros organismos analizaron la coyuntura nacional. Copesantos fue una de esas organizaciones y de acá salieron conclusiones importantes para ver hacia el futuro. Con la iniciativa de analizar la coyuntura nacional en temas como ambiente, energía, economía, educación y seguridad social, se realizó un encuentro en las instalaciones de la Universidad Nacional con panelistas de diferentes ramas como exministros, jerarcas, educadores, sindicalistas y contó con la presencia del presidente del Consejo de Administración de Copesantos RL. Uno de los expositores fue el exjerarca de la Caja, Álvaro Ramos, quien mencionó la importancia para que el Estado garantice una protección económica con una pensión. Un Estado moderno tiene que tener por fuerza un componente muy sólido de aseguramiento contra las vulnerabilidades a las que los seres humanos estamos expuestos en todo nuestro ciclo de vida. Desde que nacemos necesitamos salud, necesitamos la provisión de salud y ciertamente cuando envejecemos, por ejemplo, necesitamos la protección económica, además de la de salud, la protección económica de una pensión cuando ya no podemos trabajar. Y en el medio hay muchísimos momentos de vulnerabilidad en las vidas de las personas, por ejemplo, cuando sufrimos alguna enfermedad o en el caso de las mujeres cuando están embarazadas y no pueden laborar al final del embarazo, al inicio de la vida de sus bebés. Entonces existen un montón de momentos en que necesitamos esa protección. Ya lo sabemos, son realidades humanas. No atenderla es una gran irresponsabilidad. La educación es vital para fortalecer acceso a una mejor calidad de vida. Pero en los últimos años, según expertos, la excelencia en la enseñanza ha disminuido. Estos espacios son importantes porque convergen varios criterios, varias posiciones y aparte de eso se está focalizando, por ejemplo, en mi caso, del sector educación como un punto importante para que sea sometido al análisis porque sabemos que hay puntos álgidos en la educación que han venido de pique en el país y que, quieras o no, la educación es el motor que levanta una sociedad, un país y, bueno, conjuntamente con salud y la parte ambiental, la parte agraria, son factores de importancia para levantar tanto la parte laboral como la economía de un país. En una de las ponencias, la Corporación Hortícola Nacional mencionó su posición sobre la incursión de nuestro país en la Alianza Pacífico. En este momento, en lugar de abocarnos a hacer esfuerzos y destinar presupuestos a entrar a Alianza del Pacífico, deberíamos abocarnos a resolver el rezago que tiene el sector, que es un rezago más de 30 años. Creo que tenemos bastante que resolver y bastante que trabajar como para querer insertar al país con más competidores que realmente vienen a ser una amenaza para nuestro sector. El sector energético nacional es vital, ya que gracias a la electricidad se obtienen todos los bienes y servicios y en COPE Santos tienen claro el potencial que existe en esta área. Una de las razones por las que el movimiento cooperativo eléctrico tiene alguna preocupación es cómo hacemos en el país para iniciar un proceso de transición de nuestra matriz energética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos las cooperativas de electrificación rural para generar opinión, empujar a nivel político decisiones puntuales para ir transformando el transporte público de autobuses por combustión a autobuses eléctricos? De transporte masivo de personas, de combustión a transporte masivo de personas a base de energía eléctrica. En este foro se logró enfatizar en el tema de liderazgo en común con las organizaciones para el desarrollo general del país en diversos ejes. Y con esta información vamos a aprovechar para hacer nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más información acá en la revista informativa Notivision.